Zapira 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 Lo bailas, seguro está por ti Yo seguí insistiendo, no me dejo, vaya che El que la persigue, la consigue, murmuré Entonces le pedí que me aceptara, por favor Ella abrió sus labios y me dijo, claro que sí En aquel momento no sabía si correr Brotó de sus labios un aliento a no sé qué Un vaca es poco para Yuki y Tamuku Ay mamita linda, con razón es la hinchazón La tambora suena, tomemos su cumbé Y el que no se mueve, seguro está va a ver La tambora suena, el brinca hoy está aquí Y el que no lo baila, seguro está por ti Y el que no lo baila, seguro está por ti Y el que no lo baila, seguro está por ti